hola qué tal amigos bienvenidos otra vez a mi canal la receta de la abuelita en esta ocasión vamos a hacer una receta que les va a encantar porque es facilísima de hacer, si les gusta el picante les va a fascinar, aquí se lo se terminó de volada en la casa, lo hicimos para acompañar unas papas gratinadas para que no nos cayeran tan pesadas y la verdad que no quedó nada se terminó de volada, esto es lo que vamos a necesitar, una cabeza de brócoli que ya debe de estar lavada y ya miren ya está picado y todo, 12 rábanos también picados, unos 10 limones más o menos, esto si tienen bastante jugo, chiles, manzanos o habaneros a su gusto, ya deben de estar rebanados también y sal también vamos a necesitar bueno pues esta receta como les comento es súper facilísima, vamos a mezclar el brócoli, los rábanos, esto ya está listo picado y todo ya lo estoy haciendo así para hacer los vídeos un poquito más cortos, también le vamos a agregar el chile manzano que ya se le había quitado la semilla también, si no encuentran pueden utilizar también chile sabanero, también le va a dar muy buen sabor, ahora lo vamos a sazonar con el limón, le vamos a exprimir todos los limones más o menos son como 10 y están bien jugosos para que le calculen la medida, también se le va a agregar sal a su gusto, en este caso yo le agregué más o menos una media cucharada de sal a todo esto, este pero ustedes agreguenle a su gusto, ahí lo van, lo pueden ir probando para que vean este como lo va como a absorber, porque luego a veces como que uno le echa y como que pasa a una media hora y como que ya después como que se le va el sabor a sal, como que lo absorbe, lo vamos a mezclar muy muy bien y que creen amigos eso es todo, lo vamos a dejar reposar nada más una media hora y como se puede ver aquí hasta el color ya es diferente, entonces déjenlo reposar un ratito y van a ver que va agarrar un sabor muy muy rico y bueno pues solamente lo vamos a servir y eso ha sido todo, está bueno me voy a sacrificar por ustedes está muy buena, no lo pica mucho ni pues es una ensalada vegana, cruda, que a lo mejor a muchos de ustedes que andan en busca de esa receta les va a gustar el chile manzano le da un toque picocito y como se cose a través del limón, pues esta, está buena nada más que si este, pues yo soy muy sacatorna y casi no me gusta el picoso, pero aquí en la casa todos se la comieron este y les gustó también, verdad? si! y bueno espero les haya gustado esta receta, ya saben que si les gustó denle like, compartanlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video! nos vemos hasta la próxima, adiós!